Siiii Hola gente mi llamo Gonzalo Estamos haciendo otro video Soy mi primo Porque 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 Hoy Hoy estoy en mi casa Y después Después tengo que jugar con mi amigo Después ir al cine Y un monton de cosas mas Y por eso Hoy Hoy no No puedo grabar Y este Lo suelo antes de grabar No me queda mas espacio 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 Para grabar Creo que por eso le decía Es que voy a comprar No Comprar no para Para cosas Para los rellamados voy a pedir Una GoPro Para grabar Y No se que es una GoPro Una Growpor No se como se dice Growpor No se como se dice pero no O sea lo que sea Voy a comprarme una cámara Para grabar Porque acá en mi celular No me queda mas espacio Para grabar Así que Ya Tengo que ir grabando Espere Espere Para grabar Lo ahora El